El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó, Bien, profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, vosotros decís, Si uno le dice a su padre o a su madre los bienes con que podría ayudarte, los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esta tradición que os transmitís. Y como éstas, hacéis muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. El Evangelio que hemos escuchado, una invitación a todos nosotros a vivir sobre todo el mandamiento de Dios y aquí está la gran invitación. Cuidado con la tradición de los hombres. El mandamiento de Dios y la tradición de los hombres. En el fondo está Dios o los hombres. Es decir, dada nuestra realidad, queridos hermanos, muchas veces con el paso del tiempo, también con la fragilidad que conllevamos todos, muchas veces podemos dejar de lado, dejar de lado lo que Dios quiere y por situaciones humanas y así incluso legales, dejar de observar los mandamientos de Dios. Ese es un gran riesgo que llevamos todos, en todo sentido. Por eso, aquí cuando Jesús habla del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, recoge algo que en la Sagrada Escritura se lava mucho. El que honra a su padre y a su madre tendrá larga vida. Es una manera de decir bendición en abundancia. En el fondo lo que quiere decir es que el hijo tiene deber, sea quien sea sus padres, de respetarlos, de amarlos, tratarlos con dignidad. Esa es una exhortación de toda la Sagrada Escritura. Para nosotros, esto incluso se hace ejemplar en Jesucristo. Él se hace hijo y vive con la Virgen y San José a los que va a obedecer de manera ejemplarísima. Nunca llamó la atención, por lo contrario. Jesús es conocido como el hijo del carpintero y dice la Biblia y crecía en edad, sabiduría y vivió bajo su autoridad. Es decir, Jesús aparece como el modelo de todo hijo. Más aún, el mismo Jesús hay episodios muy bonitos, por ejemplo, cuando hace su primer milagro, lo hace a petición de su madre. Por otra parte, también Jesús hará muchos milagros porque se lo piden muchos papás, una mamá, la mamá, el papá de algún muchacho que estaba poseído. también famosa, la mujer sirofenicia que le pide a Jesús la curación de su hija. Y Jesús resucita incluso a un joven porque entiende que su madre es viuda. Es decir, Jesús tiene un gran amor a los padres y por los padres hace milagros. Es decir, Jesús fue muy sensible a la realidad de la familia porque Él vive como modelo, vive como modelo de hijo. Este mandamiento que está puesto por Dios para nosotros, queridos hermanos, como todos los demás mandamientos, siempre tiene un peligro porque los hombres somos frágiles y ya sea porque tenemos el pecado y nos entra la ingratitud o también por situaciones que pueden pasar en la familia, cuántas veces esta, digamos, esta palabra de Dios honra a tu padre y a tu madre se deteriora. Entonces, hijos que no quieren a sus padres, que les cuesta quererlos, discusiones, faltas de respeto, incluso olvido, se llega a olvidar a los padres y aquí nuestro Señor nos dice no. El mismo Jesús antes de morir encomienda a San Juan que cuide de su madre. Y en el fondo aquí, queridos hermanos, en el fondo de este evangelio, ante todo está ver la familia, los padres, como un don de Dios, no solamente con su realidad humana. Cuando dice aquí Jesús, dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres, es decir, Dios nos da un mundo, una realidad, pero los hombres precisamente porque administramos este mundo a veces, ahí va, cambiamos las cosas de Dios. Dios o los hombres, ver mi vida con los ojos de Dios o con mi realidad meramente humana. Si vemos nada más con nuestra realidad meramente humana, muchas veces vamos a ver a los papás o a los miembros de nuestra familia como a veces enemigos. Y aquí está, no, no puede ser. es un don de Dios la familia. No siempre va a ser fácil porque hay problemas, eso no se puede evitar, eso no se puede evitar. Pero aquí Jesús subraya esto, o lo vivimos según los mandamientos de Dios o según los hombres. en que por el egoísmo del hombre incluso como en tiempo de Jesús pues hay hijos que no velaban por sus padres y los dejaban en la pobreza. Y dice Jesús, no, esto no. Y esto de la realidad de la familia, queridos hermanos, es un, no solamente es un mandato que está por parte de Dios y desde fuera, sino que es algo que está metido en el corazón del hombre, es la necesidad de vivir en familia. La familia no solamente en cuanto en situación natural, papá, mamá, hijos, sino en general el hombre, Dios así lo ha hecho, es un ser social, necesita vivir rodeado de personas que le quieran, que le aprecien. no sé, es el hombre solitario, es rarísimo, rarísimo. Este pasaje que hemos escuchado del libro del Génesis que dice, hagamos al hombre, dice, ¿no?, en la Sagrada Escritura de una manera enigmática, dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre en hombre y mujer los creo, dice la Biblia. Esto es precioso, dicen, como dice Dios, el hombre es imagen de Dios. ¿Y qué es ser imagen? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios no es soledad, no es solitario, es una familia. y si el hombre tiene este reflejo de Dios, entonces el hombre no está hecho para vivir solo. Por eso también dicen muchos, cuando dice, creó al hombre, dice de esto, hombre y mujer los creó. Este es el hombre completo. En una familia fundada por el papá y la mamá, son dos. son dos. Es decir, el hombre completo está ahí. Se necesita mutuamente. El hombre no está hecho para ser solo. Por eso también es la llamada a superar las dificultades que podamos tener en la familia. Y por otra parte, también pedirle al Señor esa sabiduría del corazón para saber superar las dificultades en los problemas que se puedan dar en toda relación familiar que más o menos siempre se da. Porque no podemos vivir solos. Dios no nos ha hecho para vivir solos. Y precisamente en esa sociedad tan mínima que es el matrimonio, varón y mujer, son los dos distintos. Pero fíjate, por el designio de Dios, ambos están llamados a vivir unidos. Este es el matrimonio. Esas diferencias no es para que choquen, sino para que se complementen. Porque lo que tiene uno no lo tiene el otro. Y lo que tiene el otro lo necesita el otro. Se necesitan. Se dan. Por eso precisamente los hijos, fruto del amor de los esposos, es porque ambos se dan algo y de ese don mutuo venimos nosotros los hijos. Venimos nosotros. Y esto también es muy aplicable a toda sociedad humana, o sea, a todo grupo humano. Un grupo apostólico, un grupo parroquial, un grupo, cualquier grupo humano. es que somos diferentes todos, pero necesitamos uno del otro. Porque el hombre no está hecho para vivir solo. No podemos vivir. Necesitamos de los demás. Y aquí también hay algo maravilloso. Es decir, en la medida que uno vive para el otro, ahí está, es en la medida que uno ama y vive en esa tendencia de entregarse a otros concretos dándose y ojalá sin esperar recompensa, en esa medida somos imagen y semejanza de Dios y en esa medida somos felices. Porque como ustedes saben, Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, viven en un don mutuo, en un don continuo y precisamente porque son un don para el otro, en esa medida por eso son lo que son, es Padre, es Hijo. El Padre ¿por qué es? Porque se da al Hijo y el Hijo ¿por qué es Hijo? Porque es engendrado por el Padre, se deja. Entonces, por eso la medida la medida de la felicidad del cristiano está sobre todo en eso, en eso buscar darse a los demás. Que como dijimos hace un momento, o sea, no es fácil en una familia porque el hombre también tiene el pecado. Pidámosle hoy día, queridos hermanos, a San José, estamos también en su año, la Sagrada Familia es la Trinidad en la Tierra, la Virgen, San José y el Niño Dios. que vivieron en un mutuo darse sin esperar recompensa, modelo de toda familia que precisamente ahí se cumple nuestro ser, ser imagen de Dios. Pidámosle no cansarnos de darnos y también pedir al Señor el don de perdonar si en la familia ha habido problemas, ha habido dificultades porque es inevitable. En la Sagrada Familia no hay problemas ni en Dios porque Dios es la Santidad en sí, la Sagrada Familia unos santos extraordinarios. Pero Dios nos lo pone como modelo. Pidámosle su intercesión por toda familia, por todo grupo humano para que sepamos vivir sobre todo dándonos, dándonos por amor a Dios en esa medida seremos realmente imagen de Dios y en esa medida nos realizamos como cristianos. Amén.